En medio de la instalación de las sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín, su presidente, Jaime Mejía, anunció su renuncia a la Corporación Municipal debido a que el presidente Iván Duque lo designó como consejero de Relaciones Exteriores en el Reino Unido. Mejía dijo que durante su periodo como presidente del Consejo de Medellín se preocupó fundamentalmente por mantener en alto el nombre de la corporación, como lo hicieron sus antecesores Aura Marlene Arcila, Jesús Aníbal Echeverry y Daniela Maturana, y de estar al servicio de los demás concejales de la ciudad para que el trabajo de cada uno se pudiera llevar a cabo. El integrante del partido Centro Democrático manifestó su honor al haber sido parte del Consejo de Medellín, del aprendizaje que tuvo en este organismo público y de las enseñanzas que obtuvo por parte de los demás corporados.